Fuimos hoy a visitar algunos puestos en la zona rural de la región, conociendo de primera mano con los productores la situación. Estamos ahora elaborando el plan para encarar esto de una manera, en primer lugar, que le llegue asistencia para la comida de los animales y luego un programa de segundo paso y de mediano plazo que tiene que ver con la recomposición de los rodeos, porque estos rodeos... Van a estar afectados por los abortos que se producen fundamentalmente en la cabra, por la mortandad de la hacienda bovina, y esto debe recomponerse de alguna manera para que se recapitalice estos productores, así que esto lleva un tiempo más de plazo. Lo más urgente hoy, darle además el agradecimiento a la sociedad rural del oeste de que ya vino, avanzó con pasto para los animales, con rollos, y desde el Gobierno Nacional, ver de qué manera vamos a poder ayudar, acompañar y poder fortalecer ese aporte de alimentados. Precisamente, ¿cómo continúa este proceso? Hoy usted aquí puede observar, incluso estuvo observado llegando a algunos puestos, mirando la situación, ahora se lleva esa información relevada, ¿qué se hace? ¿Se presenta un proyecto? ¿Se trabaja en el Ministerio de Economía? Ya está trabajando el equipo, ya estuvimos hablando desde anoche, yo llegué anoche a San Rafael, estuvimos reunidos en el municipio de San Rafael con esto, hoy venimos acá, estamos con la sociedad con el santo, acá con la sociedad rural, también con la asociación de pasteros del sur mendocino, estamos conversando de qué manera poder articular. De acuerdo a los, lamentablemente, muchas veces pesa la burocracia que tiene el Estado para poder hacer todo ese desembolso, porque es dinero público y requiere sus controles, pero bueno, de manera que llegue inmediata y, por supuesto, a cada una de las personas que lo necesitan. Que esto no se diluya en el camino y que sean respuestas efectivas. Entonces, ya tenemos el equipo de dos áreas de la Secretaría de Agricultura, el equipo de emergencia, el equipo de la pequeña y mediana de agricultura, trabajando en esto, incluso hemos visto también algunos móviles del Instituto de la Agricultura Familiar, que están distribuyendo los rollos, o sea, está todo el equipo del Estado Nacional trabajando y ahogado en esto y tratando de lograr, por lo menos, lo más rápido posible la respuesta. Hizo mención que también estuvo presente en el departamento de San Rafael, es decir que la ayuda es para todo el sector oeste. Nosotros, por lo que estamos haciendo el relevamiento, San Rafael, es Malargue y algo de San Carlos también afectado dentro de la provincia de Mendoza. Con esto se notó y mucho también la fragilidad que tienen estas economías, incluso de subsistencia, ¿no? Aquí en Malargue, la ganadería caprina principalmente. Sin ninguna duda, sin ninguna duda y eso es necesario fortalecerlo, es necesario descentralizar el Estado Nacional para que pueda estar cerca de los productores, que le lleguen a los productores las medidas sanitarias, las medidas de ayuda, pero también las medidas de manejo de los rodeos que sean adecuadas a la región. Veníamos hablando con Lisandro hoy de ciertas medidas que a veces se toman desde un escritorio y que por ahí no son adecuadas para la realidad productiva de los distintos lugares del país. Nosotros tenemos 23 provincias, ya se ganadería en las 23 provincias, entonces no es lo mismo la ganadería en Tierra del Fuego, en Corrientes o en Malargue. Son distintas características y cada una tiene que tener específicamente su reglamentación. Digamos, si bien la reglamentación debe ser federal, tiene que estar adaptada a la realidad de cada una de las regiones. Y lo que usted menciona de la fragilidad de ciertas economías, como por ejemplo la producción caprina, es una de las cuestiones que tenemos que fortalecer. Hoy, cuando vemos en la tele, aumentó la carne, lo que hablan es de la carne de vaca y no hablamos de otra carne alternativa, de importancia y que muchas veces están olvidadas. Por ejemplo, según las estadísticas nacionales, los argentinos comemos medio kilo de cordero al año y 43 kilos de carne bovina. Bueno, estos programas, hay programas para esto, hay programas caprino, hay un programa de desarrollo ganadero del árido y del semiárido, y su programa tiene que llegar a los productores, porque el gobierno nacional lo tiene. Tiene que llegar a los productores, tiene que gestionarse para que el productor sea beneficiario de este tipo de programas. ¿A corto plazo podemos hablar entonces de ayuda con forrajes y a un mediano plazo trabajar, por ejemplo, en una especie de subsidios para estos productores? Estamos trabajando en un, digamos, todavía, es muy reciente, yo te digo yo, llegué anoche, pero la idea es que el productor tenga los recursos como para poder fortalecer su rodeo, reteniendo las hembras y teniendo que vender solamente los machos, no tenga que defenderse de toda su producción, y de esta manera ir incrementando los rodeos, tratando de compensar las pérdidas que han tenido.